Ya me decís cuántos partidos Han pasado para que le conviertan Un gol a San Martín Valremate de Gallardo de afuera Después de 32 años Centro la pelota al área La bajada Malvacio Y el remute Gallardo Apenas afuera Gallardo en el área y en la medialuna Plantado espera Enrique en el punto penal Rivero Se adelanta Gallardo Entregan atrás para Nele Domina Saúl insiste El catamarqueño Nele Gallardo la pide a Esprea Linda combinación por adentro En la espera Rivero Centro atrás el gol de Enrique 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 adentro de Ritis Y también afuera Zoraire Y adentro Núñez Y el más adentro va Gallardo Centro de Gallardo Los puños del arquero Queda el rebote Y lo sacó más Acelera al 10 Va a pasar Gallardo La tiene Enrique Pasó Gallardo Enrique para Gallardo Centro segundo palo Va Molina Zora buscando la proyección de Gallardo Y Batalleres Encarna la marca de Silkan Intenta el centro a Gallardo Es bueno Le tiré y que te vuelve Busca el rebote Y se va en el liga Bajaba Maya Se la regaló Palmieri Palmieri que abre con Gallardo Se viene Gallardo Lo toca Frascone Desde tarjeta Será amonestado Tiro libre Para el equipo de Rolón Que va a la carga Sobre el arco de Masuero Luna la dejó picar Pelea con Diego Guzmán Ferreira Ramírez va con Guzmán Gana Ramírez Gallardo Enrique Se viene Gallardo Para mí lo sujetaban Romero Buena combinación Viene Romero Rebote Lo termina favoreciendo Ahora Gallardo Cayó Gallardo No hay falta La pelota le quedaba a Lasanio No se pudo acomodar nunca El 17 La tira larga Gallardo Y a ver si tiene la revancha Kun Dominando a Luciano Arcuri Va tocando con Gallardo Sale Sebastián Gira Cambia de frente Encontrándolo por el otro lado A Patricio Romero Se viene el pato Abierto la pileta Várez Conduce el central Termina recuperando Gallardo Linda pelotita Para el tanque Se adelanta Rivero Al arco Rivero Mitre De derecha Dante Álvarez Lo habilita Montaña Gallardo en la marca Sale Gallardo El juego adelante para Molina Gallo Se pasaba Gallo El rebote le viene quedando Amelo Lucha contra Gallardo Recupera Gallardo Falta de melo Para ser amonestado Correcto Barraza Tiro libre para Talleres Damasio Defiende con 10 Talleres Así lo ha jugado A todo el segundo tiempo Ganó la pelota Gallardo Atención Se viene Gallardo Se frena No tiene donde jugar Gallardo Abierto Rodrigo Rodrigo Es caos Cuerpo Rivero Pero le queda Mantia Que sale jugando Con tranquilidad Para Navarro Navarro va a perder Con Gallardo Pisa la pelota Gallardo Escapa bien entre dos Lo toca Martínez Y será tiro libre Para Talleres Dejoventó Le hace la contra Por adentro Vasprea Que siga dijo el árbitro Allí está Avaro El pase había sido de Funes Le queda la pelota Gallardo Que cae Le cometen infracción Será tiro libre Para el equipo En el campeonato Coronel Enrique Mete Coronel Viene para Melo Recupera Gallardo Guri García Para López Antes Gallardo Traba Gallardo Con López Bordagaray Luna la dejó correr Luna llega tarde Traba Gallardo Desde el piso Luna Parecía que lo sujetaba Gallardo cuando quería Arrancar Luna Estaba en el piso Ahora Gallardo Y ahora cobra Lutó Es un lío El primer tiempo Allí controla Navarro Va abriendo con Martínez Llega el cruce El jugador Gallardo Son dos centrales Que habitualmente Son suplentes Sí señor Gallardo Termina cobrando Una falta El juez Barraza Estirales al poder Abierto el caco Se adelanta García Viene para Juanito Cuevas Impecable marca De Gallardo Abrazaje de arco Para Tello Exactamente Le ganó muy bien Dolorido Muy dolorido Enrique Ganó Pelaitay En la vuelta Para marcar Gallardo Pelaitay Que comete falta Contra el número En Boca Arriba la pelota La pelota contra el área La quiere Echeverría Se venían metiendo Milo que la tira Lo buscaba Moreno En la proyección Llegaba la cobertura Allí de Gallardo El despeje Al campo rival El campo rival La busca Rivero Hernández Hernández el fin de semana Salió Parecía lesionado Ahora está totalmente recuperado Toca a base Púlveda La vuelta a Gallardo Viene sacando Sánchez Con todo el equipo De Raúl Antuña Con Dante Álvarez Que va sobre la izquierda Toma Carrera Para meter el centro La tira larga Pegue en Gallardo El balón Ahí lateral Para San Martín Centro buscándolo A Rivero El despeje Que llegaba de Luznig Recupera la pelota Ahora Talleres Atención que viene Duré Despega el arco Duré Galicio De la misma manera Quiere que sean Prolijos en el retroceso Que no dejen espacios Infracción del futbolista De Racing Dice Chavarría Protista El cabezazo de Cáceres Para rechazar Y a correr López García Por la pelota Montaña Como daba el cuerpo Gallardo Se anticipa Y manda el balón Por un De Martínez Gorgerino Le gana Enrique Trabo con todo Gallardo La busca Puli Castro Se la lleva El 9 En la altura Palmieri García La adelanta García Viene a presionar Moreno La cobertura Es de Gallardo Infracción En ataque del Chuli Las salidas Para Talleres La busca Eban Cabrera La tira por la bata Cabrera Bajaba de cabeza Gallardo Venga Tobías Mira Salinas Buscaba Donque Corta Gallardo Y ahora Claro No, pero te acordás Las malas Nada más Bordán No, pero terminó ganando Pero le costó mucho Trabajó el equipo De Cudelca Que venía Justo Y es el líder De la zona De la primera nacional El envío largo De Levy Interrumpe Gallardo Asprea Juega el medio Moya Ramírez Saca de cabeza Gallardo A ver que se Brandán Lo tiene que ser cabera Buen enganche Va Brandán Después hay falta De Brandán Sobre Gallardo Dice el árbitro Lateral Que lo hacía Ruiz De cabeza Intentaba Gallardo Le queda a Violini Y recupera Sebastián Gallardo Va a entrar por el lado Que no correspondía Y se quedó con la pelota Atención Matías Barrio Gallardo Para recuperar Arte la marca De Malvasio Ganó Cachete Y va Torres Por el primero Nada Nada Coincido con Gutiérrez Para mí Hay un cruce impecable Pizarre jugando ahora Pelotazo para Selec Atención Domina Salmantón De cabeza Y completa Gallardo Otra vez con Faria Que se le devolvía En esta la regalaba Y arranca Alejandro Lugones A meterle velocidad Gallardo En la cobertura Duplicando la marca Lateral de Ferro Rodríguez Luchaba en la marca Saca Gallardo Presionaba Cachete Saca Gallardo Mete Torres Saque desde el arco Para el arquero Mengua También va Lugones Pica el número 7 Va para Alejandro Va aguantando la pelota Quería tirar un túnel Frente a Enrique No podía Lo aguantaba bien Gallardo Y la salida De Talleres Con este resultado Talleres Se ilusiona Con pelear El ascenso A la primera nacional En ninguna parte Domina Minisi Juega para Violini Entregó mal Violini Recuperó Gallardo Se viene Vergara Allí viene Dilan No le apuntó Un compañero González González Se enganchó Eludía en Acache Rebotaba en Gallardo Cambio en talleres De escalada Se ofrece Tabárez La pide Calone Le dejaron el lugar libre El pasaje libre A Tabárez Que levanta centro Pero la respuesta Es de Gallardo Tabárez aquí Que Tres del fondo Rivero Otro pelotazo Largo para Nasta Corto para Fernández Sacaba de cabeza Sebastián Gallardo En la semana El técnico local Rolón Tuvo un par de dudas Que recién las Terminó de despejar En el día de hoy Dudó en poner a Nele Como La termina sacando Finalmente Gallardo Dura entrada Sobre Watson Dice que no es el árbitro Y ahora Mira Gallardo Pasó nomás Va Gallardo La pide Rivero Buen ataque Otra vez para Duré Pelota abierta Busqueándolo A Gallardo El enganche hacia adentro La combinación con Enrique Balón largo para Duré Moreno La marca Al centro O con el pulo O con lo que pueda Se adelanta Gallardo La historia A Brera Sigue presionando Enrique Le da con la espalda Frascone Gallardo Gallardo La ha sacado bien Para Molina Es el momento De Talleres Atrás la pelota Para Gallardo Gallardo Y el cambio de frente Lo busca A Dennis A la marca Va Montegro Gana Dennis El toque de Ulayar Sobre aquel costado La pelota arriba Para Rivero Bala buscaba Ibarz El rebote Le quedó Díaz Grazano Había falta Contra el 10 o no Dice que no Negretti Sale la contra Ahora de Talleres Lo tomaban De la camiseta La va pidiendo Cabo La tira larga Para Rodrigo Que se mete dentro del área Lo va buscando Lugones Bien parado Estaba Gallardo Para sacar esa pelota Para ir a buscar La Poli Castro Se la baja Aranda Buscaba Gallardo Completaba Falón Metía Ivo Kestler Rechazaba Esa pelota Gallardo Allí va Nicolás Pelota para Pipino Recibe Pipino Pierde Ante la buena marca De Gallardo El pase no fue bueno Gallardo ahora juega Para Romero La dejó pasar Romero Saca Montserrat De cabeza Intenta allí Meter Gallardo Todavía Aquí en Remedios de Escalade Por ahora la historia 0 a 0 La va bancando Desde el suelo Arguello Lo pudo tocar Enrique Soltó cortito Para el Curi Por afuera se les prende Marco Lambert La conducción de Gallardo Aquí está Sebastián Gallardo Por afuera se les prende El Kun 8 A buscar Lugones La marca de Lambert Metía Gallardo Pide Romero Abierto Por la derecha Se desprende Monge Pisa sin embargo Romero Pinta para ser vibrante Dos toques Dos destellos de Miranda El primero para habilitar A Fernández Y en el segundo También para Fernández Pero que no pudo Ir hacia adelante Lo necesita La Villa del Pájaro No solamente Y bueno marcamos El retroceso De los mediocampistas Los internos Muy solo Luna No marcó bien En esta transición Defensiva Colegiales El envío largo Pelota larga La ve si no pudo controlar Con lo justo Chucarro Se la lleva Gallardo Abre el 5 Apareció Duré Probaba Era Duré Aquí la va dominando Gorgerino La dejó corta Gorgerino Toca al medio Gallardo Le va a pegar Duré La primera Para el de Cherora Pero fue buena la marca Atenta La marca de Asprea Toca y acompaña En esta ocasión Duré Devuelve Gallardo Para Sebastián Gallardo Amaga Gallardo Juega hacia atrás Para que la tenga Duré Enrique Helme La paré con Pinto La volví a recuperar Policastro Este es Gallardo Gallardo para Nakache Centro para Enrique Que no llega La busca a Venega Malvacio Se complicó el 3 Fue al piso Ganó hacia dentro El pase Va dominando Gallardo A ver qué hace Sebastián Ezequiel Levanta la cabeza Inclina el juego Por aquel costado Lex Banfield La paré con Pinto No La paré con Pinto La paré con Pinto